Ay mi amor, tómalo ma baby mami ¿Por qué tan perdida pues? Dice Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido La cabrón que aún siga pensando en ti Pero baby es peor con los tragos Porque sin querer queriendo te amo Que mal me vas fingiendo que no te extraño Y en otro labio yo termino buscando Buscándote Te busco donde sean los labios de todita mi parcera Y no puedo bajarle a la rechera Me desespera no poder tenerte a mi manera Mientras con otro pasea por el Lleras Estoy perdido buscándote en la botella La exuegra me dijo que usted Anda saliendo con un par de pirobos A ver si te olvidas de este bebé Ey, bajemos la tensión y subamos al balcón Bailemos otro rato Quiero empezar de cero olvidarnos de todo y renovar el contrato Y si me han visto de fiesta fue para buscarte y no encuentro el reemplazo Tranqui vamos paso a paso Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido Tan cabrón que aún siga pensando en ti No marica sabes que salud Vamos a brindar por ese amor Que como dice el viejo Lo que fácil viene, fácil se va Salud muchachos Y así sea Más lo más baby Ey Bajemos la tensión y subamos al balcón Bailemos otro rato Bien rico, bien rico Quiero empezar de cero olvidarnos de todo y renovar el contrato Y si me han visto de fiesta fue para buscarte y no encuentro el reemplazo Tranqui vamos paso a paso Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido Tan cabrón que aún siga pensando en ti Déjé Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Baby, mwah